hola qué tal gente del éxito que tú aquí quiero presumirles ahorita que va llegando aquí a la tienda la alazán este nuevo producto que es de marca cuadra para toda la gente que le gusta la marca cuadra y para que se den una idea de la calidad de las pieles que manejan ellos son unas pieles muy finas es de lo más fino que pueden encontrar realmente son este estilo de chaleco que va llegando para caballero 100% piel original si chaleco bastante fino muy bien diseñado para la gente que le gusta vestir elegantes y yo creo que este este va a cumplir con todas tus expectativas tú que estás mirando este vídeo lo más cómodo lo más nuevo que está llegando ahorita que a tienda la alazán les recuerdo que si quieren algún otro color algún otro modelo que vean ustedes en las tiendas se los puedo conseguir también así es que para toda la gente chaleco de piel auténtico marca cuadra hasta la próxima